Vale, perfecto, se me había subido el audio del micrófono, menos mal que me da cuenta, chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo más donde hoy, lógicamente de Resist, chavales, ya sabéis, si queréis más contenido de Resist El mejor contenido de España, de mi españeta, lo tenéis aquí en mi canal Activar la campanita, suscribiros al canal que es totalmente free Y darle un like, amigos, porque es totalmente gratis Como digo, en este caso estamos probando a la nueva Ivana, ¿no? Este cambio que le hicieron, iba a decir gran cambio, ¿no? Pero tampoco es un cambio muy tocho, simplemente es un cambio que, bueno, se nota, la verdad Es un cambio muy, pero que muy bueno, un cambio que sinceramente se agravece y que lo metan al juego Porque ahora puedes dividir el tema de tus X-Kairos, que luego me decís, hostia Se complica, se complica, amigos Se complica Vale Vale Vale, perfecto, tenemos el drone Ok ¡Vamos! Aunque no haya grabado, no se haya grabado bien por mi micro del demonio Que dentro de poco cambiaré, toma pista Que acabo de dar Eh, bueno, lo tengo ya aquí Eh, bueno, lo he dicho, aunque la primera partida, eh, bueno, la primera ronda la hayamos ganado y demás Eh, que bueno, que nos hemos hecho una killa y tal, la introducción la habíamos hecho perfectamente No pasa nada, porque la segunda ronda nos hacemos un rico 4K, amigos Esto es un consejo que tengo que daros y esto es un consejo para deciros del por qué acaban de perder la ronda los del otro equipo No jugar agresivos, no os confiéis y no piquéis como monos, porque si no, pasa lo que pasa Así que, bien jugado por parte de nosotros, hemos aprovechado eso, así que bastante A ver, para quien te, que no sepa a lo que, a lo que le han hecho Bueno, a lo que le han hecho No sé si está bien dicho, ¿no? Bueno, lo que le han hecho a Ivana y demás El cambio, eh, que le han hecho y que es un buff Un buff bastante bueno Un buff que no se pidió, pero que la verdad que se agradece que tenga, eh, que lo tenga este personaje, ¿no? Porque, bueno, eh, hace un tiempo, hace unas semanas, hice, eh, un vídeo Lo tenía que al T-Servor cuando nos invitaron a jugar, ¿vale? Em, los de Uvid y demás Enseñando el tema de lo que le habían hecho para la gente que no se haya visto este vídeo Que estará saliendo ahora mismo en pantalla Deciros de que, bueno, el cambio que le han hecho realmente a este personaje Es que ahora con su habilidad de X-Kairos Que me dice que luego no sé pronunciarla, cabrones Pero bueno, con su habilidad de X-Kairos, ¿vale? La habilidad de Ivana siempre se utilizaba de un modo No podías cambiar el tema de los modos Es decir, no podías, eh, si una vez querías lanzar 4 X-Kairos Eh, no podías hacerlo Si una vez querías lanzar 2 X-Kairos Lanzar muy pocos porque quieres abrir un boquete como Maverick No podías hacerlo Ahora se lo puedes hacer dándole a la vez con los controles normales En este caso han puesto 3 modos El modo normal que es el de 3 y 3-6 El de los X-Kairos normales El modo E4 con el que puedes abrir una trampilla reforzador Y el modo E2 que hace, bueno, eh, unos dos pequeños agujeros Eh, como Maverick, por ejemplo, ¿vale? Más cosas que tengo que deciros Eh, una cosa lógica, eh, una cosa también que es muy buena Es que, eh, lógicamente si tiras menos X-Kairos Vas a tener más X-Kairos en el cargador, ¿vale? Eso, es una cosa que quiero aclarar, ¿no? Ok Que lo tengo, el pavo aquí, ¿no? Un tipo What? Bro ¿Dónde está el pavo? Me está rayando el sonido, tío Te lo juro Escucho como el sonido raro, tío ¿No os pasa a vosotros? Bueno, eh, eso nos pasó ayer y demás Que estuvimos jugando, el sonido se escucha como un poco raro Pero bueno, no pasa nada Ya nos acostumbraremos Eh, ok Ah, no me lo he comido, de puta madre Perfecto Vale, pues vamos a utilizar ya que he estado en la habilidad, ¿eh? Yo creo Sí Uf No se lo he pegado de milagro Vale, ok Eh, vamos a puchar por atrás, yo creo, ¿eh? Por barro, o sea, aunque sea Sí Sí, vale, está muy tocado He's low Sí, vale, está muy tocado Ok 57 segundos, ¿eh? No tenemos mucho tiempo Para pensar lo que queremos hacer Eh, vale, pues hay que posear Buena Buena, 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 buena 30 segundos, ¿eh? No está de tiempo No está de tiempo Vale, tenemos un pavo allí No, bueno No pasa nada 2-1 No extrae, no extrae Bueno, lo malo de Ivana Que siempre, bueno, eso ya lo sabéis Es que el tema de... De las balas Escasean, ¿no? En su arma principal Pero bueno, no está mal No está mal No va un cundo 1-1 para defensa No está nada que nada mal Eh, este mapa es defensivo y atacante Se puede ganar de los dos bandos fácilmente Así que bastante Vamos a pillarnos a Aruni Vale, que próximamente No sé si hoy subiré el vídeo a Aruni Hablando sobre este personaje y demás Eh, pero lo tendréis dentro de poco Ya sabéis de que, bueno Un like, una suscripción Se agradece, amigos Eh, es totalmente free No cuesta nada Y como digo, pues a mí me ayudáis bastante Así que hecho Vamos a ver qué podemos hacer Lo dicho En este caso estamos con Aruni Le acaban de quitar más de mitad de vida A la Melusi No sé por qué Pero bueno Lo que hay La bellatura Vale Vamos a poner aquí también La Melusi Eh, la Aruni Ya que estamos Porque siempre se ven pasar Por el conector o lo que sea Por si un pavo viene por abajo Lo que sea Vamos a poner eso ahí Perfecto Me encanta Vale Y vamos a poner Voy a poner esto aquí Voy a resaltar aquí Que esto es muy importante Ya lo sabéis Así que bastante Eso que vale Me gusta Me gusta Me encanta Me falta un dispositivo Aruni ¿Dónde lo pongo, tío? ¿Dónde lo pongo, tío? ¿Dónde lo podría poner? Eh Eh La puerta dobleísta Sí, yo creo que sí Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner unos alambres aquí Y aquí estamos Nice Que Ponemos también aquí unos alambres Antes de que vayan por arriba Bien Perfecto Y nos vamos a ir por abajo Yo creo Estamos con la pedia de ron Y ya sabes que es un arma Que me gusta muchísimo Así que bastante nice Ok Vamos allá Vamos a ver Vale Ya han entrado Han ruseado Vale Bueno Bueno Me estaba Me estaba Me estaba Me estaba Me estaba Lesión de todas formas, ¿eh? Es que somos 4 para 5, tío Está jodido esto, ¿eh? Está jodido esto, tío O sea, puede hacer, ¿eh? No saben que está ahí Ah, Nastrae, Nastrae Pues bueno, vamos a intentar Hacer lo que podamos, ya ha vuelto este chaval Así que nada, ¿eh? Vale, pues vamos a intentar ganar La siguiente ronda, que es muy importante, ¿eh? Así que nada, ¿eh? Eh, no sé a quién Cogerme, tío, elegir Perdón, que los de Latinoamérica Se piensa que estoy diciendo otra cosa cuando no es cierto Amigos, amigos, que os veo, ¿eh? Que son muy pillos algunos Yo iría a cocina, inclusive, ¿eh? Yo iría a cocina Me voy a seguir cogiendo a Aruni Ya que estamos, y ahora la voy a coger Con la MK Cocina, perfecto Vale, pues nos cogemos esto Vale, pues vamos a darle caña, lecho Vale, pues vamos allá, chavales, esa ronda es importante, ¿eh? Esta ronda hay que ganarla Así que vamos a darle caña Todo esto se ha reforzado, esto también, bien, me encanta Me gusta, y nos vamos a quedar aquí Nos vamos a quedar aquí, yo creo Vale Ok Vale Vale, nice La MK14 me gusta el arma, ¿eh? La verdad que me gusta Esa es una Twitch Si mal no me equivoco, es la arma semi-automática Ok La mira igualmente puede volver a activar lo de Lo de Lo de Arunia, así que no hay problema Buena Buena Esto es Un tiro Ojo atrás Ojo atrás y ojo Marta este Malo Ojo principal, ¿eh? Si, tengo uno Ok Vas a coger este ángulo Vas a coger este ángulo Chavales Vas a aguantar aquí, ¿vale? No creo que ya pusen por cárcel Van a puchear por atrás Están por arriba ¿Cómo en eso? Vale, buena Aguantamos Aguantamos Hostia, hermano Buah Y el último tengo aquí ¡No! Me he tocado, me he tocado, me he tocado Me he tocado, me he tocado Este es el pasillo Hostia, ¿cómo sabía que iba a estar ahí? Bueno, le hemos pegado dos tiros Uno, creo Está tocado igualmente Espero que no se la haga También te digo Está muy tocado Muy bien jugado Por parte de mis compañeros Han aguantado bien, la verdad Aunque sí que es cierto Que con el fuji casi se nos complica Pero al final Hemos sabido Resolver Así que está nice Vale, no tenemos cámaras Nada, tienen que aguantar Yo ni piquearía De hecho, le dejaría entrar Buena, buen tiro Estaba súper tocado Nice, qué buena Sí, señor Me he jugado, chavales Sí, señor Nice Pues cómo se nota, ¿eh? Que ha venido ya nuestro compañero Y es que ya con 5 5 para 5 Ya es otra historia, ¿eh? Sí, señor Bien jugado, tú Nice Nice, gente Nos hemos venido para abajo ¿Vale? En esa última ronda O eso espero Nos hemos venido para barrosa Ya que somos pulse Vamos a quedarnos por aquí abajo Y vamos a ver qué podemos hacer Toma, vamos a ver qué podemos hacer Mira, va Voy a aguantar aquí como un toro Ya te lo digo yo Vamos, soy un toro De aquí no me sacan ni días Va Lecho Hasta darle cañas Chavales Ya sabes que, bueno Un like, una subición se agradece, amigos Activar las notificaciones Activar la campanita Totalmente free Para que os llegue la notificación De varios de los vídeos Que vaya subiendo al día Ya sabes que subo 3 vídeos Y dentro de ahí poco Eh Haré Eh Directos Directos Bastante, bastante largos Que os van a molar bastante Así que todo el mundo activa ¿Vale? Me parto Ok Ok Vas a aguantar aquí Ok Ok Wow Sabía que estaba ahí, tío La he cagado En cuanto he empezado a disparar a la A la Twitch La lía Buena Mátalo, mátalo, por Dios Buena 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 Eso es Qué buena Sí, señor Nada, es en cuanto no he matado a la A la Twitch Sabía que la había liado Pero bueno, no está mal Mis compañeros lo han hecho bien Un minuto veinte Estará abajo Que hemos tachan Que hay un montón de utilidad Así que supongo que esto estará hecho Aunque no lo confiemos Porque esta gente Se la puede hacer, eh Ojo, eh Ojo, chavales Por favor, eh No la liemos ahora Nada, no creo No creo Yo confío Bueno, aunque si el smoke Se pincha por la puta cara Como que sí, ¿no? Es que, vamos a ver Si hacéis tonterías Sí que esto se va a dropear Pues sí Se dropea, amigos Se dropea Triste, pero cierto La he amado, tú Vaya de la oro Buena Vaya dropeada, niño Ahora va a venir por la rotación Aguanta, amigo Aguanta Blitchen, blitchen Eso es No, pero no ha ganado el video Aguanta Madre de Dios Madre de Dios Chavales Que esto se nos complica Menos mal Que nos vamos por ataque Porque si no Esto es un desmadre Madre de Dios Por lo menos Vamos a jugar más con Ivana Pero vamos Vaya dropeada, niño Bueno, pues una ronda más de defensa Chavales Madre mía Se nos complica esto, eh Aunque no creo, eh Pero bueno Esto es porque Nosotros queremos alargar la partida Para que los otros Se confíen un poco Mira, va Vas a darle bien, ya tú Eh Hemos puesto aquí alambre Si nos ponemos Nice Me encanta Y nos vamos a quedar en la misma zona Antes Lo que pasa es que En este caso Pues nos hemos puesto La P10 La P10 Perdón Y vamos a ver que tal Ojo con esto Ojo con esto, amigos Ojo con esto Eso nos puede complicar Pueden pulsar Pueden pulsar por atrás Pueden pulsar por atrás Y nos la pueden liar Así que ojo Buena Ha parecido ver Ahí un pavo Pero vamos No creo Vamos a aguantar Chavales Tiempo ya está Lo que hay Toma la de ese nuevo ¿Qué? Aguanta, amigo Que se te lía Nada, lo ha hecho bien De todas formas Ese roamer Te ha llevado a uno Falta otro más El Vigil Este pavo en baños No me cubre nada Tenemos gente principal Ojo Vale Rompemos, ¿eh? El pavo este en baños No me cubre nada, tío No me cubre nada Este pavo en baños Eso ha sido cabeza, bro ¿Qué cojones? Vaya troleada, tío ¿Cómo no ha sido cabeza eso, tío? ¡Wow! ¿Qué cojones, tío? Tío, si se lo lleva la... Ay, no se lo ha llevado, tío Se tienen que llevar a uno ya Con el señor Les van a plantar Es que, ¿qué hace aquel monte, tío? Si no te van a pusear baño, tío No te van a pusear baño, amigo Si son listos Se van a ir a plantar La tienen Literalmente Claro He's planting Newt Es que, es que está claro, chaval Se dropeará esto lo peor de todo, chaval Es madre de Dios Esto, madre mía Pues 4-3, amigos Esperad una cosa Que voy a matar a este pavo Dame un segundo Voy a matarlo Y me la pega él a mí ¡Me la pega él a mí cuando ha sonado que le he pegado! ¡Bro! ¿What? A ver ¡Bro! A ver Me ha metido buen guantap Eso es cierto Me ha metido buen guantap Eso sí Pero, hermano ¿No le he pegado yo? ¡Bro! ¿Cómo no le he pegado, tío? ¡Menuda hostia! Me ha pegado Me ha pegado una hostia Que te cagas Yo he ido confiado Y me la he pegado ¡Pero, bro! Buah, la de vuelta es que puede dar una partida, eh, chavales ¿Cómo se te puede llegar a complicar De esta manera, bro? Esto es lo que me gusta de recibir realmente, eh Que una partida que la das por perdida La puedes La puedes remontar Y yo daba por ganar esta partida Y la hemos perdido Pero bueno, eso es lo que hay No siempre vamos a ganar No siempre vamos a perder Es lo que tiene, es lo que hay Yo no tengo mucho tiempo para grabar vídeos hoy Así que esta partida la veréis igualmente Así que... Así que espero que os haya gustado, chavales Ya sabes que, bueno Un like, una suscripción se agradece muchísimo Y nada, vamos a ver si la pueden ganar perfectamente, eh Si esta gente va a frag Y estas partidas se suelen jugar a frag A matar, a matar y a matar Y ya está Y si tienes suerte, pues a lo mejor ganar la ronda Pero veremos a ver, veremos a ver qué tal, tú Veremos a ver qué tal Porque, como digo, todavía se la pueden hacer Así que vamos allá El Slechi está bastante tocado Eso sí Aceite vida, supongo Eh... Pero lo está haciendo bien Realmente está arriba de los techos Rompiendo de más Así que va a estar atrás Oh, y qué mala suerte ha tenido este pavo Y qué... Y qué suerte a la vez Qué mala suerte y qué suerte a la vez ¿Sabéis? Uh... Hostia, que tienen cáscara y todo Buah Nada, lo han hecho muy tarde esto Esto tendrían que haber hecho mucho antes Ahora aquí tienen que romper Lo más esencial, por así decirlo Bajarse rápido por el principal Por azules Y entrar Como se pueda Porque señor, ya te digo que... Que no le va a dar tiempo Lo que hay Esto lo tienes que hacer mucho antes Este tendría que bajar Son 25 segundos lo que queda Literalmente aquí está perdiendo el tiempo Literal Está abriendo zonas donde no sirven para nada Por así decirlo Esta, por ejemplo, sí sirve Pero eso lo tienes que hacer al principio Y aquí te vas a tirar una ronda entera Y cuando no te das cuenta Quedan 10 segundos si no tienes tiempo Para atacar y para finalizar la ronda No, espero que os haya gustado este vídeo Es lo que hay Es lo que tiene F F, la verdad, no No se puede pedir más Es lo que hay Chavales Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que un like con la sufición Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales, no siempre se puede ganar Es lo que tienen Nos vemos, gente Un placer Último vídeo Dentro de dos horas Atentos todo el mundo al canal Nos vemos Chao